Jueves Santo Jueves de espanto Hay un pasiquito y todos van de blanco Jueves Santo Jueves de astitas Parece una carrera pero ¿dónde está la meta? Jueves Santo Jueves de llanto Todos reunidos paseando sacrosantos Jueves Santo Jueves amarrado Mucho cucurucho pero no hay ningún helado Jueves Santo Jueves de alcahuetas Hace mucho viento Niño, vuela en la cometa Empuja la cometa directa a la procesión Abnegados costaleros La observan con tambor Jueves de alabirte con creciente turbación Costaleros, plañideros Y hasta el tipo del tambor Saltan a la vez Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Jueves de alabirte con creciente turbación Corre, madre Corre, madre Jueves Santo Jueves de alita Todos corren tras el niño y su tricicleta Jueves Santo Jueves de pataleta Ahora sí es una carrera y creo que soy la meta Jueves Santo Rueda la ruleta El frío perdió el hilo y vuela libre la cometa Atravado de encerrón en un estrecho callejón Plantado frente a la vintería santa comisionesa Levantó la vista al cielo entre canto capuchón La cometa iba directa hacia la congregación Y todos a la vez Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Un, dos, tres Jueves Santo Jueves Santo Un, dos, tres Jueves Santo ¡Un, dos, tres! Jueves Santo 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 Calvo Calvo es el Señor Dios del Universo Jueves Santo ¡SALOB!